Tenemos con nosotros al director de Castillón Confidencial, Albert Castillón. Gracias por acompañarnos, Albert. Muy buenas noches. Un placer. ¿Qué tal, Luis? ¿Equipo? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Castillón Confidencial, Distrito Televisión, Actual, el Confidencial Digital, Libertad Digital, The Objective, Voz Populi, OK Diario... En fin, todos los medios que no son parte de la sanchosfera, forman parte de la fachosfera y, por lo tanto, están en la diana del gobierno. Lo peor son las formas. Es decir, que me manden a través de redes un mensaje, cuatro abogados, que entiendo que son de ferraz o les pagamos todos, y digan o cierra usted el canal o le llevamos a tribunales. No retire tal o cual información, que no es verdad. No, no. O cierra usted el canal o le llevamos a tribunales. Ese es propio de la noche de los cristales rotos, ¿no?, de cualquier ataque similar de dictadura. He ido descubriendo que esas páginas están llevadas por cuatro abogados muy cercanos a Sánchez, como digo, creo que pagados finalmente con dinero público, y van hurgando a ver qué hay en digitales con más o menos seguimiento y cuando ven algo que creen que pueden amedrantar, lo amenazan. Es un sistema absolutamente dictatorial y entiendo que habrá gente que dirá, pues, cierro el canal, ¿no?, o me dedico a otra cosa ante la amenaza de llevarte a tribunales. Es una pura mafia. Albert, además has sufrido también la presión por parte del gobierno, porque publicaste que después de que el gobierno decidiera, perdón, Sánchez, decidiera seguir al frente del gobierno, Israel ha decidido colaborar en el asunto Pegasus con la justicia española. Claro, es que ellos dicen que esto es bulo, que es una falsa noticia. No sé, pero yo llevo 40 años dedicándome al periodismo, losada tú más o menos, y lo que cuesta conseguir una fuente externa, internacional, fiable, que llegue desde Israel, que tenga una relación directa con el Mossad y que me diga si tenemos acceso a la información del Pegasus y si hemos dado buena parte de esa información al espionaje francés, porque con Marruecos Israel ahora tiene buenas relaciones, etc., y todo eso en el origen, ya sabéis, que es inteligencia de Marruecos. Bueno, y sí, y me dicen, esperábamos que dimitiera, y como no lo ha hecho, pues soltaremos pequeñas partes de la información del Pegasus. Sí, sí, hay una parte, por ejemplo, que ya tiene un alto mando de la UCO, de la Guardia Civil, y van a seguir soltando, porque ellos creen que es un riesgo para Israel la presencia de Pedro Sánchez, no me extraña, viajando por todo el mundo, representando la tierra de los palestinos, y esa locura. Es una acción que está llevando a cabo el Mossad. Yo entiendo que al gobierno no le guste saber estas cosas, pero es que eso es mi trabajo, no el suyo, mi trabajo es ese, es averiguar... Publicar la información, Albert, publicar la información que le gusta al gobierno es propaganda, publicar la información que no le gusta al gobierno es periodismo, así de sencillo. Es tremendo. Que es una noticia, algo que molesta a alguien, esa es la definición básica. Albert, te quería preguntar sobre dos noticias que son inquietantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia el acoso a los medios por parte del gobierno Sánchez, y la Unión Europea dice que el incremento de la publicidad institucional corre el riesgo de privilegiar a los medios afines. ¿Estamos viviendo malos tiempos para la libertad de prensa en España? No te creas que es mala noticia la segunda, yo creo que es buena. Es decir, a partir del 20 de mayo la normativa europea obliga a decir a los medios qué cantidad reciben de dinero público. Oye, yo quiero saber de qué vive el plural, el diario punto es, el 20 minutos, la cantidad de medios que sabemos están doblegados, arrodillados al gobierno. Yo quiero saber cuánto de mis impuestos va a esos medios. Y a día de hoy es imposible, solo lo podemos saber un poco de las televisiones generalistas y para de contar. O sea, que tan malo no es. Pero que estamos viviendo en España un macartismo sin precedentes, no te quepa duda. Es decir, esto lo empezó cuando era vicepresidente el señor Pablo Iglesias. A partir de ahí empezó a señalar con nombre y apellidos, no a un grupo de medios. No, no, con nombre y apellidos a periodistas. Y Sánchez se ha sumado a los pocdemitas, se ha convertido en el mayor de ellos, señalando medios, atacando a la prensa libre. Es un verdadero riesgo para la población. Esto es un sistema en el que primero se compra la prensa, luego se asaltan las instituciones, más tarde se subvenciona la mitad de la población y estamos en ese punto en el que ya queda muy poco para que esto sea una dictadura. Muy preocupante el escenario, así que hace falta movilización ciudadana, periodistas valientes y justicia independiente. Albert Castellón, muchísimas gracias y muy buenas noches. Los ha dado un honor estar contigo. Gracias. Un abrazo.